A diario nos topamos en redes sociales con muchos retos o challenges que realizan los famosos influencers utilizando situaciones de la vida real o escenas de películas. Algunos de ellos son inofensivos y nos hacen pasar un buen rato de ocio. Otros son un poco más ingeniosos, pero hay otros que también pueden llegar a ser un poco peligrosos y tener consecuencias fatales. En esta cuarentena global muchos de ellos se han viralizado en diferentes redes sociales con mucha efectividad. Alejo Little, influenciador, nos cuenta cuáles ha realizado y por qué puede ser una herramienta perfecta para distraernos. Cien por ciento. Creo que sí, porque estamos en un momento donde buscamos algo de qué hacer y pues por lo menos a lo personal. Muchos de mis amistades han creado retos o me han seguido los retos, estos challenges para básicamente, digamos, generar como una comunicación. Por ejemplo, en Instagram los retos son los challenges de las fotos de antes, que la canción de retro, de reggaetón, de vallenato, que te recuerdes. Y eso como que lo ayuda a uno como a recordar la infancia, de niñez, y a tener una buena comunicación con él ya que no se puede tener físicamente. Pero esta sana actividad puede tomar otros matices no tan sanos. Y es allí donde Freddy Romero, psicólogo clínico, nos recomienda tomarnos de buena manera sin agredir nuestra integridad o la de los demás. Si los retos están enfocados en la competencia sana y movilizar la parte cognitiva, el lenguaje, la interacción social, son totalmente productivos, son muy buenos en estos momentos. El reto no sería adecuado cuando es utilizado para autolesionarse y para ponerme a prueba y ser aceptado en un grupo social, un grupo de amigos. Pero en ese ponerme a prueba está en contra de mi dignidad o mi salud física o emocional, ¿no es cierto? La viralidad de estos retos se logran de varias maneras. Depende de la persona que lo haga, las veces que lo comparte y si lleva algún hashtag. Pero a Alejo Little le soma otros ingredientes. Sin embargo, yo creo que la viralidad está 100% en la originalidad, es decir, cuando haces algo único, nuevo y digamos interesante. Y yo creo que también era una pizca de suerte. Entonces, para volverse viral y poder encontrar un video viral es simplemente tener disciplina de hacer muchos videos porque uno de esos los tiene que pegar, pues. Las plataformas también desempeñan un papel fundamental para lograr el número de reproducciones deseadas y algunos de ellos utilizan filtros para interactuar más fácil con estos retos. Yo creo que la que más se potencia hoy en día es en TikTok, porque se están llevando mucho los retos, o sea, los challenges de bailar. Y ahí es donde se está incluso generalizando muchos artistas que están creciendo con su música y sus redes sociales es gracias a TikTok. ¿Por qué? Porque es una plataforma muy, muy fácil. Si le llama la atención, también puede crear su reto. Regístrese en las redes sociales y disfrute con todos sus amigos. Los retos adecuados son donde está el juego, la interacción, la sonrisa, reírnos de nuestras conductas y de toda la situación y sacar un poco de alegría en estos momentos. Ahí los retos son muy importantes en estos juegos a nivel virtual. Entonces, nada, sigan teniendo estos juegos, estos retos, estos que se hacen en diferentes aplicaciones. ¿Qué es la recomendación? No pongan todas sus, cuando son aplicaciones virtuales, donde hay que colocar muchos datos, ¿no? Hay que también tener confiabilidad en cuáles aplicaciones entrar, en las que tengan mejores puntuaciones, etcétera, ¿no? Sea creativo y participe de estos retos. Comparta con sus amigos y cuéntenos con el numeral Digital Store en arroba telemedellín, ¿cuál nos pondría? Oye, me regalaron un celular. Oye, a mí me regalaron tres.